Envía un mensaje a Mapper Ríos Víctor Arauz Para que se le llenen los teatros ¿Ya ven? Esa es la punta que hizo esa señora, yo no Esa es que si la misi no llena teatro ¿Quién fue él? Lo hizo Kevin ¿Viste? Ese diablo ¿Ya ven? Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos con el actor Víctor Arauz El más querido del Ecuador No diga eso, el más querido es este ¿Cómo se llamaba el más querido? Gerardo Morán es el más querido Pero sí, igual en... ¿Qué es para agárrate esto? No, pero Mayrita, ¿qué está? Mayrita, Mayrita si me quiere Mayrita la quiero mucho Lloray más que bruto Yo Mayra, perdóname, yo Mayra Yo Mayra también y Soraya Soraya no tengo el placer de conocerla en vivo Pero asumo que también me da un cariño Hay una admiración, algo Y Emilio, que Emilio a veces me ha tirado Unas puntas bien feas, Emilio Yo, ¿qué te hice, Emilio? ¿Qué le dices a Emilio que te tiraba esas puntas feas? Le mando un abrazo, siempre las mejores energías Me hace reír, Emilio Emilio tiene una manera de hablar muy chistosa Habla como la tita O sea, ¿le gusta entonces? ¿Le gusta que le siga tirando indirectos? No, no, no Que Emilio diga lo que tenga que decir Coméntanos acerca del show que se viene Básicamente es la quinta temporada de Michimelo Esta vez está Tita ya en el cartel Michimelo y Tita En la finquitita Porque la Michimelo andan huidas Después de que aparecieron en los chats De otra Mayra Andan huidas O sea, ¿qué se refiere a eso de la finquitita? Por ahí hay rumores Por ahí hay rumores Coméntanos bien de qué A ver, ¿por qué? ¿Por qué la finquitita? Porque se han metido en problemas Casos, se ha mencionado Ha salido nombres Entonces Por eso vienen a oír acá a la finquitita ¿Qué nos puedes decir acerca del comentario Que emitió Máfer Ríos Donde decía que Apoyan a los hombres vestidos de mujer Y no a las mujeres en las tablas Creo que hay mucho Creo que hay mucho desconocimiento En aquel comentario Con todo respeto Creo que no Hacer humor Es estar en el humor Y estar en el humor Esto siempre se lo digo a Alexito Digo, no sirve nada Pararte simplemente Hay que ver humor Hay que consumir humor Hay que hacer humor Para redes sociales Para que la gente Pero no Pretender a veces Pretender a veces Decir Ya ahorita Voy Me lanzo como comediante Porque alguien me dijo Que soy chistoso O alguien me dijo Que soy chistoso Porque conté dos cachos No funciona así Es un trabajo ardo Que viene de abajo Que lo dijo Tomás En una entrevista Es crear un Crear un público Crearse un nicho también O sea, ¿te refieres De que ellas no han hecho Un trabajo ardo Para que tengan Este recibimiento? Eso lo estás diciendo tú No, pero es que eso No da a entender Con el comentario Que nos dice A ver No, no hay que ver Sino que Sino que no A veces De pronto Y es verdad La recomendación Para el grupo de ellas Ya ya Recomendación para el grupo de ellas Con recomendación Y todo desde Víctor Arau Una recomendación Como compañero Como colega Es Creas un público Sigues quedando constancia Mantienes una constancia No la vas a llenar A la primera O sea De hecho Ahorita Ahorita Michimelo Llenamos Y gracias Gracias a la gente Público Pero no siempre Se llena O sea No 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 todos los días No todos los días Es un buen día Hay días que no son buenos días Hay días que son malos días Y debe pasarle Que usted Agárrate Un día Emilio está de buen genio Otro día ya no Un día Emilio pide cámara 2 Otro día ya no ¿Entiende? Un día llega tarde Otro día ya no Y así funciona ¿Invitarías a María Fernanda Ríos Al show? Invito a ella Y a todos Que compren las entradas En Ticket Show Porque yo no puedo Reglar las entradas No es mi show Nosotros nos contratan Señores Y ahí están Pues los comentarios De Víctor Arauz Cámara 2 Cámara 2 Claro Ahora te quieres ¿Envíes ganas o no tienes ganas? Ahora sí envíes Solo por esta oportunidad No le voy a dar Tato para mi primita Solo cuando te envíes Saludos ¿Qué ves? Qué fácil Quienes de comprar No, a ver, yo siempre le he dicho Víctor Arauz como actor Me parece espectacular Él sabe que por supuesto Con el personaje de la Michi Generas naño Porque generas travestiéndote Las cosas como son En todo caso me gusta Pues porque Bueno Creo que esta Se llama La Pinkitita Justamente son Creo que yo que están Tres o cuatro grandes actores Es como dice él Yo pienso que cuando tú no quieres O quieres llevar un buen trabajo ¿Para qué desmerecer el trabajo De los otros actores? Como vimos en la nota anterior Vimos por supuesto Que está apoyando a sus compañeros Que hacen un buen trabajo Porque duela Que le duele A las personas que tienen trayectoria Es porque se la han ganado Porque ya han hecho Un camino largo por recorrer Entonces me gusta La actitud de Víctor Arauz Que por supuesto Él también siempre ha descansado Ha proyectado a sus amigos En este caso Pues en las obras que hace Que los invitan O pertenecen a ellas Entonces Qué bien por él No en todo caso Mira Yo estoy de acuerdo En los comentarios De Víctor Siento que no es dañino A la hora pues De que le Cuando le preguntan De más ferridos Y es cierto Para realzar tu trabajo No tienes que minimizar El trabajo de nadie Así es El trabajo de Víctor Arauz Y de muchos colegas Que hacen teatros Se me han reflejado Las salas llenas ¿Por qué? Porque cuando eres consecuente Tú vas arrastrando Un público Que se va a ver Una y otra obra Y ese es el público Que te sigue Cuando estás vigente Cuando haces teatro Y dejas de hacer Volver a comenzar Es sumamente duro Pero es sumamente duro Porque hay público Que ya Como no te vio Como ya no fue a tu obra Va y se engancha Con otros actores Y ahora pues Baja ese tipo de obras Y vamos a hacer Problemas Para eso Para que a gente Se interese Y vaya a ver Correcto Pero cada artista Tiene su diferenciador La Michi es espectacular Víctor Arauz Es increíble Este más ferridos También me parece linda En lo que hace Pero obviamente La Michi Siempre está vigente En el teatro Sea en Guayaquil O sea en cualquier ciudad De este país Pero siempre está vigente ¿No? En todo caso Felicidades para todos Que se les llene El teatro Para todos Son increíblemente Espectaculares Atentamente Yoraima Un beso Fica para agregar algo rapidito Y también lo importante Yo Mayra De mantener justamente El personaje vigente Porque no solamente En el teatro En redes sociales Víctor Arauz Víctor Arauz Hace contenido De la Michi Es que es un todo No tiene obras Pero él sube contenido Y entonces Es algo como que tú dices El público no lo olvida Exacto Y hasta porque el talento El papel te sale muy natural Es que tiene enganchado El público por lo mismo No como para que se venga Esto es la quinta temporada Como él mismo lo acaba de mencionar Quinta temporada Hace contenido con la Michi Imagínense Entonces obviamente Ellos saben ya Cómo ir preparando A su público En algún momento Cuando empezó Todo esto El tour de la Michi La Melo Que no sé qué No sé cuánto No Que es la última La última presentación Que vamos a hacer Que ya no va más Y fue la manera En cómo Obviamente Igual Este Hicieron estrategia De marketing Se promocionaron La gente No Que sí Que queremos seguirlos viendo Y miren Ya va una quinta temporada Me parece que obviamente Como lo dice Yomi En el momento En el que te desligas Del teatro Volver a acoger A ese público Es bastante complicado Porque ahorita Tenemos muchísimas opciones Hay muchos Hay teatro Microteatro Entonces hay bastantes actores Que no están en pantalla Entonces que se mantienen Haciendo teatro Tanto como para generar Como para entretener También al público De la parte De que mande un mensaje O no O sea es que A mí me encanta Víctor Víctor es una persona Bastante directa En el momento de hablar Creo que no tiene pelos En la lengua Me encantaría Ver o invitarlo En algún momento A farándula Porque a pesar De que ellos dicen Que no Que el actor No habla de farándula Siempre lanzan Sus puntas Con sus personajes Entonces me encantaría Ver a una Michi O a un propio Víctor Arauz Desde un panel De farándula A ver como se desenvuelve Porque es complicado Estar del otro lado Porque él estuvo De presentador Así es Entonces me gusta mucho Me gusta mucho Víctor Tanto como se desenvuelve En la parte de actoral Como en la parte de animación Nos vimos que también Fue un trabajo excelente El que hizo Y nada Le va a tocar bailar con usted No conmigo no baila Yo le quiero preguntar a Víctor ¿Por cuántos litros de aceite De álbum te metiste en atrás? En ese personaje de la Michi Como usted no baila No Le hubiera gustado Le hubiera encantado bailar No sé Que no sé si la Michi baila Y ya pues yo Dos pinceros Y imagínese Ha de bailar la Michi Pero tú Bueno Del tema Primero Yo quiero resaltar algo Que más allá De ellos ser muy buenos actores Están siempre pendientes Del mercado Y cada uno De las propuestas Que da Abarca hacia un mercado Que no todo el mundo apunta Como en el caso De la tita Y su finquitita Está dirigido A mucho Lo que representa La gente del campo O las cosas O cosas que pasan Dentro del campo Que parecen mentiras Pero sí Sí son Comentadas El hecho Hasta cuando ves A la tía Susy Que se ha hecho Solamente con las Con las poses Ellos también Lo hicieron Entonces Ellos Siempre están viendo Hacia qué mercado Apuntar No solamente Es que vamos a sentarnos Vamos a hablar De a quién me comí O cómo me fui Sino que también Estamos buscando Hacia Y a qué mercado Directamente apuntarlo Eso es importante Porque el negocio Se segmenta Desde ese punto de vista Claro No siempre te va a funcionar Porque puede ser Que hacia allá Apuntaste Y no era El tema correcto Pero ellos Tratan de abarcar Todo tipo de público De hecho Ellos cogen temas De la farándula Y lo hacen De una manera Jocosa Porque eso Les va funcionando Y lo traen De otra manera Ya no solamente Lo muestran Como farándula ¡Gracias!